Ay, por favor. Mosto, papi. Vale, mosto. Mosto… Ibai, me ha dolido. Perdón, perdón. Courtois, deberías ir a un hábitos sexuales. Me gustaría conocerte en la cama. ¡Hostia, jugada! Espera, espera. A Courtois en la cama le llaman el flexible. No es broma, ¿eh? ¿Por qué te pensás que se pone jirafa en el juego? ¿Cómo lo sabe? Jirafa, ¿te gusta hacer el halcón milenario en la cama? ¿El qué? Courtois, se sube una lámpara y da vueltas en la lámpara. Es el turbo Courtois. No, no, no es broma, ¿eh? Esperad, eh. No la liéis. A ver, ¿por qué tenéis que se llama jirafa, tío? Courtois se puso colorado. ¿Qué haces cuando es del móvil, tío? Eh, porque es trap, tío. ¿Sabes qué pasa?